Hola, Mother Goose Club. Tal vez puedan ayudarme. Ella es mi hija María. La quiero muchísimo. Pero es la niña más dormilona y berezosa que existe. María, es hora de despertar. He estado tratando de despertarla por 20 minutos. ¿Qué debo hacer? ¿Creen que esto... ¿Qué dicen? No debería. Bueno, vamos a ver. María perezosa, te vas a levantar. Te vas a levantar. Te vas a levantar. María perezosa, te vas a levantar. Hoy te vas a levantar. No, no, madre, no me levantaré. No me levantaré. No me levantaré. No, no, madre, no me levantaré. Hoy no me levantaré. Tal vez esto no fue lo suficientemente ruidoso. María perezosa, te vas a levantar. María perezosa, te vas a levantar. No, no, madre, no me levantaré. No me levantaré. No, no, madre, no me levantaré. No, no, madre, no me levantaré. Hoy no me levantaré. No creo que vaya a seguir durmiendo con esto. María perezosa, te vas a levantar. Te vas a levantar. Te vas a levantar. María perezosa, te vas a levantar. Hoy te vas a levantar. Muy bien, madre, me levantaré. Me levantaré, me levantaré. Muy bien, madre, me levantaré. Hoy me levantaré. Gracias por su ayuda. Vuelvan mañana para que me ayuden a despertar a María de nuevo. Mira a nuestro hermano, Arthur. Está acostado durmiendo. Aunque dijo que jugaría béisbol con nosotras esta mañana. Necesitamos tres jugadores. Tenemos que despertarlo. Ah, yo tengo un plan. Voy a cantarle para que pueda despertar. Fray Felipe, Fray Felipe. Duermes tú, duermes tú. Suena la campana, suena la campana. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Oh! Fray Felipe, Fray Felipe. Fray Felipe, duermes tú. Suena la campana, suena la campana. Suena la campana, suena la campana. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. ¡Ding, ding, dong! Fray Felipe, Fray Felipe, duermes tú. Duermes tú, duermes tú. Suena la campana, suena la campana. Suena la campana, suena la campana. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Disculpenme, me dormí. Estaba tan cansado. Sí, nos dimos cuenta. Uf, me alegra mucho que hayas despertado. Vamos, es hora de jugar. Ok. Ah, ¿qué te pasa, Maika? No puedo dormir. ¿No puedes dormir? ¿Y ya tomaste un poco de agua? Sí. ¿Y ya te lavaste los dientes? Sí. ¿Y ya contaste ovejitas? Por supuesto. Entonces recitemos la gran luna amarilla, una de tus rimas favoritas para dormir. Sí. Gran luna amarilla, brilla sin cesar. Entre estrellas se desliza al pasar. Me mira con amor, me quedo dormido y dice... Buenas noches, amigo. Gran luna amarilla, tu jornada se acabó. El sol de la mañana ya llegó. A mi despertar, te vas a descansar. Que duermas bien, luna dormilona. Guau, se durmió. Es hora de que lo lleve a su cama. Buenas noches. El granjero en el valle, el granjero en el valle, tra la 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 la, el granjero en el valle. El granjero trajo a la esposa, el granjero trajo a la esposa. Tra la 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 la, el granjero trajo a la esposa. La esposa trajo a su perro, la esposa trajo a su perro. Tra la 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 la, la esposa trajo a su perro. El perro trajo un gato, el perro trajo un gato Tra la 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 la, el perro trajo un gato El gato trajo una rata, el gato trajo una rata Tra la 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 la, el gato trajo una rata La rata trajo queso, la rata trajo queso Tra la 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 la, la rata trajo queso El queso se queda solo, el queso se queda solo Tra-la-la-la-la-la, el queso se queda solo Hola Mother Goose Club, ¿les gustaría cantar Cinco Monitos conmigo? ¡Genial! Preparen esos cinco dedos para que salten como monitos Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó En la cama nada de saltar Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó En la cama nada de saltar Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó En la cama nada de saltar Un monito saltando en la cama Este se cayó y en la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le indicó Devuelve esos monitos a la cama ¡Buen trabajo! La familia de los deditos Hola niños, estoy jugando La familia de los deditos ¡Canta conmigo! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Gracias por cantar la familia de los deditos conmigo ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao! Hola, soy Von Y hoy me voy a disfrazar del monstruo de la manta Para asustar a mis amigos ¡Pojo! ¡Pojo! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Ya asusté a una persona! Ahora asustaré a dos más Un pastel, un pastel, oye pastelero Haz un pastel lo más rápido que puedas Hazlo, amásalo y márcalo con una ¡Pojo! ¡Pojo! ¡Aaah! ¡Woo! ¡Aaah! ¡Ya asusté a dos personas! Ahora asustaré a tres más ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Piedra, papel, tijera, ya! ¡Pojo! ¡Pojo! ¡Aaah! ¡Muah! ¡Aaah! ¡Ya asusté a tres personas! ¡Muah! ¡Ja! ¡Te asustamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Así es! ¿Les gustaría ser un fuerte? ¡Sí! ¡Y podemos usar mi manta! ¡Perfecto! ¡Adiós, Mother Goose Club! ¡Hola, Mother Goose Club! ¡Es hora de despertar y comenzar mi mañana! Así es como nos lavamos la cara Lavamos la cara Así es como nos lavamos la cara Temprano en la mañana Así es como nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes Así es como nos lavamos los dientes temprano en la mañana Así es como nos peinamos el pelo, peinamos el pelo, peinamos el pelo Así es como nos peinamos el pelo temprano en la mañana Así es como nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa Así es como nos ponemos la ropa temprano en la mañana No sé qué están haciendo, pero yo estoy listo para ir a la escuela ¡Nos vemos!